Bueno, como les hemos venido informando, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, firmó una orden ejecutiva para ordenar que se use mascarilla en todo el estado. Ya antes se había hecho esto con el alcalde de Indianápolis para el condado de Marion, pero ahora el gobierno del estado está ordenando el uso de mascarillas de todo el estado, para todo el estado. Así es que no hay excusa ahora. Para hablar sobre esto y la importancia del uso de las mascarillas, seguimos hablando con la doctora Diana Morales. Ella es especialista en medicina familiar de Eskenazi Health. Doctora Diana, muchísimas gracias por seguir con nosotros y el tiempo que nos estás dando para esta información. Gracias por ver el video. Ahí a veces no hay cómo ayudarlos, porque no lo están usando. Háblanos, por favor, explícanos, como diríamos en nuestros pueblos, con bolitas y palitos, por qué es importante el uso de la mascarilla. Eso es Luis, eso es muy importante. Gracias a Dios, en nuestro estado pues tenemos el gobernador que escucha a los expertos en salud. Y bueno, y se ha pasado esta ley que yo creo que era más que necesaria, que en todo el estado de Indiana se usen mascarillas. Y es cierto, muchas veces andamos la mascarilla, pero no la usamos correctamente. No le tengamos miedo a la mascarilla, ¿ok? Hay muchas razones por qué tener miedo en estos momentos, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando, pero la mascarilla no es una de ellas. Entonces es importante usar la mascarilla, ya que estudios han demostrado que se puede prevenir hasta 80% de la distribución de los droplets, de la cotinta que decimos de flujo. Entonces es bien importante andar una mascarilla. Hay de tantos colores para mostrarles. Hay de tela, hay quirúrgica, hay de tantas mascarillas. Y es algo seguro usar. No compromete con el oxígeno, ni disminuye el sistema inmune, ni lo hace más enfermo a uno. Al contrario, muchos médicos han usado mascarilla por año. Incluso cuando hay procedimientos en la clínica o cuando ustedes van a un procedimiento, ¿verdad? En el hospital, en el ambiente quirúrgico. Entonces sí son seguras. Muchos usamos mascarilla seguidamente por 12 horas, 8 horas, ¿verdad? Esa creencia de que hace mal no es correcta. Al contrario, nos protege. Entonces es bien importante usar la mascarilla y sobre todo usarla bien, ¿ok? Porque he visto muchos pacientitos que llegan con la mascarilla abajo o arriba y no se cobre en la nariz. Entonces es importante que se cubra en la nariz, la boca, ¿verdad? Y tratar de sellar. Entonces algunas restricciones son, ¿verdad? Obvias con pacientes que tienen dificultad para entender como autismo o la edad, ¿verdad? Que sean menores de 3 años. Pero en general, cualquiera, mi niñito de 4 años, él entiende. Y si usted le explica, le puede entender. Entonces es muy importante mamás, papás, ¿verdad? Y adultos que demos el ejemplo. Porque así los jóvenes aprenden y ellos van a aprender a usar la mascarilla. Entonces es muy importante usar la mascarilla en todo momento si usted no puede, si no podemos guardar la distancia de 6 pies. Es lo que se ha descubierto que es la medida, ¿verdad? Entonces si estamos en afuera, incluso usarla, ¿verdad? Siempre. Ahora que tienes ahí las mascarillas, doctora Diana, danos un ejemplo de cómo es la forma correcta de ponerla y la forma correcta de quitarla. Porque obviamente también puede, si tocamos nosotros alguna otra cosa y luego tratamos de quitárnosla, también podemos infectarnos, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de ponerla y la forma correcta de quitarla? Muy bien. Ok. Entonces dependiendo de la mascarilla. Pero en general, yo prefiero que ustedes se laven las manos. Y si no tienen acceso a lavarse las manos, entonces usen el inhalador de manos, ¿verdad? Lo que tengan disponible antes de ponerse la mascarilla, ¿verdad? Después se la van a colocar, ¿verdad? Pueden hacer un doblecito aquí en la nariz, ¿verdad? Ya tienen las manos limpias, ¿verdad? Y la ponen aquí. Algunos yo he visto que le hacen un doblecito aquí. Y eso me parece magnífico porque puede sellar, mira. Queda más apretado. Puede sellar comparado de aquí, mira, queda más selladito de acá que de aquí, ¿ok? Entonces eso es lo importante. Y no tocarse la cara. O sea, cuando uno anda en el supermercado o anda haciendo compras, que toca de todo y después se acomoda la mascarilla. Entonces realmente te la dejas ahí y trata de respirar normalmente porque no va a pasar nada. O sea, es una capa nada más. Y hay otras que tienen un dispositivo como un agujerito aquí que hacen que uno pueda respirar mejor. Si acaso te pasa que estamos como muy ansiosos con la mascarilla. Pero no hay excusa para no usar mascarilla. Exacto. No afecta en el oxígeno que estamos tratando de llevar a los pulmones. No hay ninguna complicación. No afecta en nada. Al contrario. Entonces, acuérdate que muchos de los casos que hemos visto del coronavirus son pacientes asintomáticos. No tienen síntomas. Y pueden tardar, pueden cargar el virus. Entonces, qué importante es andar una mascarilla al lado de una persona que tú no sabes que tiene síntomas. Tal vez ni él mismo lo sabe, ¿verdad? Porque tiene el virus y no sabe, no tiene síntomas. Entonces, es importante usar la mascarilla. Uno, para protección propia y para los demás. Entonces, no. No afecta en nada con la integridad del oxígeno que respiramos. No afecta en nada con la inmunidad. Obviamente, se recomienda que se lave la mascarilla, ¿verdad? Y que se cambie cada día. En el caso de los niños que van a ir a la escuela, necesitamos que, ¿verdad? Que se tengan mascarilla disponible. Me imagino que en las escuelas van a tener mascarilla en caso de que se caiga o algo así, ¿verdad? Que ocurra algún accidente. Pero sí, no comprometen nada al sistema de inmunidad. Al contrario, es para proteger. Y es lo único que podemos hacer mientras esperamos la vacuna, como lo que hablamos en la primera sección. Así es. Muy bien. Y, bueno, recordarles que el gobernador emitió esta orden de usar la mascarilla para todo el estado. La información está en nuestra página web de telemundoyndic.com para que vayan y vean. Básicamente, en todas partes se tienen que usar, especialmente en lugares interiores. Muchísimas gracias, doctora Diana, por haber estado con nosotros a hablar sobre ese importante tema con la comunidad hispana. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias. La doctora Diana Morales. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vayan. Gracias.